Por medio del programa Subsemun y con una inversión de 750 mil pesos, entregan esta mañana 17 fusiles marca Beretta calibre 2.23, 35 pistolas Lock de 9 milímetros, así como chalecos y lámparas tácticas. Con esto ya se culmina de armar a toda la corporación policiaca de Salvador Alvarado con equipo de última tecnología, por lo que ya dejarán de lado el armamento anticuado con el que contaban. Así lo dio a conocer el director de seguridad pública Ángel Alfonso Flores Bejarano. Este armamento viene a robustecer, a fortalecer aún más el que ya contamos aquí en Salvador Alvarado. 35 pistolas Lock calibre 9 milímetros, modelo 17, así como 17 fusiles de la marca Beretta, modelo ARX 160, calibre 2.23, que nos están entregando este día por parte del programa federal Subsemun. versión 2013, los viejos y ya prácticamente obsoletos revólver con los que contaba la policía municipal de Salvador Alvarado, ya quedan, se van a los almacenes, ya únicamente estaremos trabajando con armas de última tecnología y de gran capacidad de tiro. Esto viene a ayudarnos en la operatividad, obviamente, son herramientas que el policía día con día está utilizando y por supuesto que nos ayudan en mucho. Por su parte, Flores Bejarano dio a conocer que en días pasados se les impartió a toda la corporación una capacitación para el uso adecuado de este nuevo armamento. Por supuesto que sí, la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la Comandancia de la Novena Zona Militar en Culiacán, impartió capacitación, adiestramiento a igual número de elementos que las armas que nos están entregando para su buen uso, ya que son armas automáticas y requieren un poquito de destreza especial. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.